Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Qué pena de interrumpirla. Lo que pasa es que yo me mudé hace tiempo por acá y estoy buscando un supermercado que me dijeron que quedaba por aquí. Tengo ya exactamente como 10 minutos de estar caminando y no he encontrado el supermercado. ¿Será que usted me puede ayudar? Bueno, la verdad es que yo venía por ahí abajito y vi uno que queda a la derecha, entonces, ajá. ¿Queda por ahí por la derecha? Sí. Seguro, porque es que yo he pasado por ahí varias veces y nada. A mí me pareció verlo por ahí, sino por la otra cuadra más abajo. Yo creo que está como confundido. ¿Será? Sí. ¿Y hace cuánto estás en eso? Hace poquito. Estoy empezando apenas. Sí. Sí. ¿Qué te hizo meterte en eso? Eh, buscando nuevos, ajá, los mejores caminos, pero hay personas que no dejan. ¿En serio? Sí, hace empezar a uno. Bastante. ¿Tentaciones? ¿Qué ponen? Sí. No, pero uno tiene que estar firme en lo que quiere, ¿cierto? Sí. Sí. Ya está lloviendo, pero no veo los palitos de mango, no tiene ni fruta ni nada. De papaya sí. Sí. ¿Y usted qué? ¿A qué se dedica o qué? No. Este, yo soy comerciante, vivo por la otra calle. Es como calorcito, disculpe, ¿no? Sí. Bastante. ¿O seré yo con este, con este, esta ropa? Qué pena. Tengo algo malo. ¿Te veo mal? No, no, te veo muy bien, muy bien. Sí. Muy interesante, la verdad. Y su condición sí permite opinar así. Sí. Creo que no le estoy tratando respeto, sí. Claro que sí, claro, tienes toda la razón. Pero decía que, que a pesar de tanta lluvia, los manguitos no han salido, no han pobrecido. ¿Cierto? Sí. Tiene ganas como de llover, también es verdad. Entonces, ¿usted no sabe dónde queda el supermercado? ¿Está segura que lo vio en esta cuadra o en la cuadra que sigue? Que como le dije, me tocó venir muy rápido porque una amiga, me tocaba esperar aquí, mire, ha demorado bastante tiempo. ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa? No, nada. Reparándolas, me gusta reparar mucho a las personas. Es algo que tengo, no sé por qué. Y en esta ocasión, ¿qué me reparo? De todo, un poquito. El abdomen, ¿qué? Pantalón. Todo, 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 todo. Sí. 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 ¿Le molesta? No, para nada. Estoy viendo es para allá, para decir. Para allá no debe ser. Como le digo, me pareció ver uno, creo que fue en esta cuadra, o la otra más abajo. No, pero lo hay es para allá abajo, sí lo hay, porque yo vengo de allá. Entonces, no se preocupe, que no se va a perder por allá. Estoy bastante limpado por allá. ¿Te molesto aquí que ya me quiere ir ya? No, 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 no. O sea, le estoy diciendo nada más. Ay, eso para allá es bonito. Sí, bastante, como otra cosa. Como qué. Como la naturaleza. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Te hace ejercicio o qué? Este, ahorita estoy en un proceso de, estoy saliendo de una operación, de un aprendizaje. Y tengo todavía unos días de convalescencia, pero ya la otra semana ya empiezo. Porque me lo gana. Necesitar el cuerpo, cuidar los movimientos, ya. ¿Tiene novia o tiene, disculpe la pregunta? ¿Por qué me haces esa pregunta? No sé, me inquieta un poco, la verdad. Me dejaste sorprendido con esa pregunta, pero no, no, no tengo. Ah, ok. De impresión. ¿La soltería? Sí. Bastante. Lastima usted, ajá, que no pueda tener, no pueda tener de pronto una relación con una persona como yo. No sé, quizás sí, quizás no. ¿Será? Ajá. Mejor yo me voy para que no vaya a... A pecar. A cometer, exacto, a cometer una infracción. ¿Ah? Sí. No, no, mentira normal. Nada más fue una sola pregunta. Que le hice normal hasta ahí. Bueno. De todas maneras, muchas gracias por... Bueno. Por la información. Me dijiste que bajando, ¿cierto? Sí. Bueno. Que estés bien. Ya está. Chao. Chao.